Bueno, en este momento nos encontramos acá en la granja, acaba de ingresar un vehículo con insumos, el cual pues obviamente por prevención y por todo lo que está pasando hacemos el protocolo de bioseguridad con la desinfección, en este momento estamos desinfectando con virus NID, todas las partes del vehículo, tanto llantas como todas las partes exteriores para que no tengamos ningún problema al vehículo ingresar a la granja, esto es en la parte de arriba antes de ingresar y así evitamos cualquier tipo de contaminación de virus que pueda tener el vehículo, pues sabemos que un vehículo anda por muchas partes y que fácilmente puede traer cualquier virus y en este momento que tenemos tantos problemas con muchas enfermedades que han estado llegando al país o a diferentes partes, pues lo ideal es tener la precaución, todas las precauciones necesarias para que no se nos vaya a contaminar la granja.